En la batalla de gallos, paso al 10 cuadrón, miren como pito a este pinche ratón Este es de China, miren como me desvallo en la calle o la tarima Así lo hago con los versos pesados, miren que este puto del pito ya me ha besado Y acá estoy en la batalla de gallos, y continúo sobre la base Que todos lo sepan, represento en tu barriaco Sigo en la pista, mira analiza, mira que te sumo como a la torre de pisa ¿Y qué? ¿Por qué no gritaros? ¿Por qué no apoyaros? Yo soy el nuevo, pero este yo lo voy tumbando